Con relojes Kairos, tu tiempo es ahora. De taquito con Marino, con Marino Millán. Un gol de Harold preciado a los 33 segundos de comenzado el partido, en Montería frente a Jaguares, le brindó al Deportivo Cali una victoria de un gol por cero, que representa muchísimo para el equipo de Mario Alberto Yepes. Sí, de pronto el partido no es el ideal, no es un partido de gran ritmo, de gran tecnicismo, de gran calidad, pero aquí lo más importante era ganar el juego. Es la verdad. Porque este equipo en ningún momento venazó al Deportivo Cali. No tuvo realmente argumentos ofensivos como inquietar una zona posterior que brindó algunas ventajas en razón de que Lukumi y Aquivaldo se estrenaban como pareja central defensiva. Aquivaldo no viene en el mejor momento y la verdad es que no lo ha pasado bien en este Deportivo Cali. Pero bueno, las circunstancias llevaron a que el técnico ubicara esa pareja central defensiva. Que reitero, tuvo uno que otro inconveniente, pero sin ningún riesgo para la portería de Vargas, porque el equipo local no amenazó absolutamente para nada. Un equipo correroncito, entusiasta, pero que Deportivo Cali supo controlar muy bien. Esa es la verdad. Después Deportivo Cali tampoco tuvo grandes asombros a la portería rival, como para pensar en que el Cali pudo ganar por un resultado amplio. Amplio, no. Fue un partido que Deportivo Cali manejó desde el punto de vista del resultado. Tocó la pelota, lateralizó al saber que no entrañaba mayor peligro. El equipo rival hizo un juego realmente de mantenimiento de un resultado que logró sostenerlo durante los 90 minutos prácticamente. Se juega, ¿qué? 93. Y el gol es en el medio minuto de juego. Una jugada muy bonita, donde otra vez Zambuesa demuestra que es un jugador muy inteligente para jugar al fútbol. Que se fatigó, es relevado, sale de la cancha, pero porque viene de una recuperación. Pero ese jugador sabe mucho con la pelota sin lugar a dudas y le aporta bastante al Deportivo Cali. Y preciado como un rebate, como prensado, una pelota como rara, como mordida, pero que al fin de cuentas se va al fondo de la red y determina esta victoria para el Deportivo Cali. Buen trabajo de Mayer Candelo, que también se fatiga, lo tienen que relevar. Una temperatura muy alta. Y bueno, por lo menos queda abierta esa posibilidad todavía que tiene el equipo de meterse entre los ocho. Le quedan dos partidos importantísimos. El venidero contra Envigado, luego será contra Río Negro. Pero lo más interesante era ganar este juego, independientemente de cómo se jugó, porque la verdad que el fútbol de Deportivo Cali no llena todavía. Pero como estamos hablando ya de conseguir resultados y clasificarse, pues hombre, pues bienvenido sea este triunfo del cuadro verde y blanco ante un equipo como Jaguares, que no va a descender. De eso ya se libró, pero que no pudo sumar para llegar con un mejor promedio el próximo año a la temporada 2017. De modo que por ahora queda aguantar la lancha como se le deshice para ver si se da la situación de clasificación del Deportivo Cali. Por lo menos así lo veo yo. Marino Millán, mucho más que un comentarista. Con relojes Kairos, tu tiempo es ahora. De Taquito con Marino, con Marino Millán.